En una hora de ese inicio del encuentro, ahí va a comenzar a descender la delegación, Mario Torres a la cabeza, el jefe de seguridad del plantel, y parte del cuerpo técnico, los primeros en descender del microceneise, Piccoli, Falcioni, Sanguinetti, el presidente de Boca, a quien entrevistábamos hace poco tiempo, también lo hicimos para Estudio Fútbol, hablando un poco de todo lo que sirve en la Argentina con respecto a los barras y otros temas, lo tártaro, José Requejo, el profe Otero, toda la delegación que va descendiendo a poco por este partido, que tiene la confirmación de Orión, Roncay, Esquiabin, Saurralde y Clemente Rodríguez, en la mitad del campo de juego, Rivero, Herbes, por izquierda, jugador Herbiti, como enlace Riquelme en la delantera, van a estar actuando frente a Fluminense, Zitanich y Silva, en los últimos asientos. Tato, uno imagina un Boca que ha tenido alguna que otra molestia con el tráfico, que a esta hora siempre en Brasil dificulta la llegada, porque, bueno, no falta más de una hora y cuarto para el comienzo del partido. Mucho tráfico, pero no sucedió nada. En perfectas condiciones, el plantel llegó aquí para este partido, porque comentaban que se iba a dar el camino de la muerte. Nada de eso sucedió. Empiezan a descender los jugadores de Boca para este compromiso, Clemente Rodríguez, con quien tardábamos a ser hombre convocado a la selección argentina. ¿Cómo le va? Ahí pasa Clemente Rodríguez, Marcelo London, otros dirigentes, Diego Lach. Ahí van pasando por este sector para esperar este encuentro. ¿Es un micro de dos pisos, Tato? Con el compromiso asumido de poder pasar a la semifinal de esta Copa Libertadores de América. Walter Herbiti, el profe Basayo, Oigan Fiori, hombres de fútbol profesional. Está nutrida. Caminan lentamente, sin ganas de hablar. Ahí viene Riquelme con la música. Es el hombre que pone los temas. Ahí va Román, desciende del micro, con la concentración de lo que va a ser la chance de poder acceder a la semifinal. Ahí va cambiando Riquelme. Los demás jugadores, Diego Rivero, Herbes, Sánchez, Niño. Caminando rápidamente. Ahí viene Juan Manuel Inchaurral, con quien hicimos la nota anoche porque no nos permitieron sus compañeros de hacerla. Caminan lentamente. Fue difícil la nota de ayer. Leo Bechakiane, kinesiólogo del plantel. Está Cresti atrás de todo. El último dirigente en descender. Habla con cada uno de los jugadores que emprenden el camino para descender del micro. Ahí viene Blandi, atrás de Blandi. Silva, el hombre que hoy vuelve a ser titular para esta revancha frente al Fluminense. Todos los delanteros juntos, parece. No, Moche, Blandi, Silva, Silva, Caruso, Chávez, Zitanich, que formará la dupla de ataque con Silva. Estiabi, Orión, para este compromiso. Y viene Cresti. Todo tranquilo del viaje, Juan Carlos. Está tocado lo negro. No, la palabra ahorita de San Carlos Crepe y cómo está. Adiós, Paredes. Un abrazo con nuestro compañero de Rosso Romenzoni. Así se...